Bienvenidos al capítulo 8 de la sección al segundo palo de la página web La Pelota no se mancha. Hoy contamos con la presencia de Boyis, nuevo fichaje de Inter Movistar y Neus, que ya sabe lo que es eso de ganar títulos. Pues sí, Carla, y además unos cuantos títulos y sobre todo la Copa de España que ha levantado tres veces y con dos clubes diferentes. Y déjame decirte que yo creo que quien tiene que estar contentísimo de los éxitos de Boyis es su pueblo, porque bueno pues ver la entrevista como siempre y sabremos por qué. Buenas Boyis, ¿qué tal? Gracias por atendernos para una entrevista para La Pelota no se mancha. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotras. Bueno, antes de todo poner la lupa en la actualidad, ya tenemos por fin calendario para esta temporada y el primer encuentro de Inter será contra Jaén, un viejo conocido tuyo. ¿Qué te parece este inicio? Bueno, la verdad que en primer lugar ya al menos como bien dices tenemos calendario, que hemos estado ahí haciendo pretemporada, como quien dice, sin saber un día para empezar y eso queda o no para cualquier jugador duro, cualquier equipo. Y bueno, la primera jornada allí en Jaén, la verdad que cuando me he enterado a acabar el entreno siempre me sale una sonrisa. Cuando escucho Jaén fueron mis mejores años allí y la verdad que será un placer volver a la Salubreja. Se está hablando mucho, ¿no? De este Inter tan renovado y con jugadores tan jóvenes y en el primer partido de pretemporada, a pesar de perder, la verdad es que disteis muy buena imagen. Sí, es cierto que ha habido importantes cambios. No vamos a negar que los que se han ido han marcado historia aquí en el Inter y que han sido muy importantes. Pero bueno, como siempre digo, yo creo que tanto yo como mis compañeros nuevos llegamos con muchísimas ganas, muchísima ambición, que eso es lo más importante y bueno, con ganas de empezar y demostrar que podemos estar aquí. El otro día, como bien dices, aunque se perdió ese partido, yo creo que dimos buena imagen, es lo que nos pide Tino, que seamos directos y luchemos cada balón como si fuera el último, yo creo que por trabajo y lucha no va a ser. Bueno, además hablando precisamente de Tino, todos los nuevos que habéis ido pasando por esas ruedas de prensa que preparaba el club, todos habéis dicho lo mismo y es que Tino os pide esa exigencia que tiene Inter de saber que estáis en un club que solo sirve ganar. Yo creo que al final, no sé lo que pensaréis vosotros, pero como motivación creo que no puede haber mejor. Sí, está claro que como digo, cuando te pones esta camiseta te sigue a ganar. Si tienes algo Inter, club malabra de la historia y bueno, aquí a ganar. Yo creo que todos venimos con esa mentalidad, los que estaban y los que venimos queremos ganar, tenemos ambición y como te digo, yo creo que eso es lo más importante. Ahora hablábamos de este inicio liguero, pero es que esta temporada también tenéis el objetivo de la Champions. ¿Qué te parece este nuevo formato a partido único y final a ocho? Bueno, la verdad que yo prefiero la main run, que tienes más opción de por si en un caso puede fallar algo. Pero bueno, visto lo que con esta pandemia cualquier cosa parece injusta, aunque es lo que hay. Nos tenemos que acechar lo que hay y bueno, si han decidido que esa es la mejor opción, pues iremos por todas con cualquier formato. Y bueno, ahora es un formato nuevo, estás en Inter, pero tú ya sabes lo que es jugar una Champions con el Barça. Sí, ya tuve la oportunidad de jugar aquella Final Four en Kazajistán, que perdimos contra Kaira y luego vencimos al Inter en tercer cuarto puesto. Y bueno, y esta me la he perdido por la pandemia, esta Final Four. La ha pasado este año y bueno, estoy en Inter y no puedo jugarla. La verdad que con muchísimas ganas de jugarla con el Inter y por qué no de ganarla. Ahora hablabas de la Champions de este año. ¿Te quedas a espinita por no poder jugar la Final Four con Barça? Sí, yo estamos hablando de la Champions. No he tenido la suerte de levantar esa copa y que era o no se te queda esa espinita. Pero bueno, yo lo único, les deseo lo mejor. Yo ahora centrarme en Inter en este año que viene y en nuestro año de Champions. Bueno, dices que no has tenido esa suerte, ¿no?, de levantar la Champions. Sí que es cierto que es una Champions. ¿Para qué negarlo? Pero donde sí que triunfas y levantas copas es en la Copa de España. O sea, tres con dos clubes. ¿Por qué no soñar con una cuarta con un tercer club? Sí, la verdad que hace cuatro años, si me dices esto, la verdad que no me lo creo. Han sido tres consecutivas con dos equipos diferentes y, bueno, la primera fue con Jaén. Fue un poco, un poco locura, ¿no? Era contra todo un Inter en el Wisin y la verdad que esa quedará marcada como la mejor, porque para mí ha sido la mejor. Y bueno, luego viene un Barça, que quiera o no, como te digo, el Inter te exige ganar. Hemos tenido la suerte de ganarlas también los dos años que he estado y ojalá sea la cuarta consecutiva con otro equipo seguida. Sería ya, vamos, la hostia. Eso te queríamos preguntar. ¿Cuál ha sido para ti la más especial? Decías, ¿no? La de Jaén. Sí, yo creo que, aparte de la primera, por, bueno, cuando la ganas con un Barça, quiera o no, es bonito, pero no tiene nada que ver cuando la ganas con un club humilde como Jaén. Recuerdo el Wisin abarrotado, 12.800 creo que era, un récord, en Madrid contra todo un Inter y volcado Jaén, ahí toda la afición amarilla y la verdad que sí me tengo que quedar con algún momento cuando levanté la Copa en el Wisin. Y bueno, en la 17-18 levantaste la Copa, pero es que además fuiste semifinalista de Liga, si no me equivoco. Fuimos semifinalista de Liga y subcampeón de Copa del Rey. La verdad que ese año... Menudo año, ¿no? Sí, la verdad que hicimos un pedazo de año, había un equipazo, desde cuerpo técnico, directiva, equipo... Y nos salió todo bien, fue todo de cara desde el principio y bueno, yo si tengo que elegir un año de mi carrera, me quedaría con ese de Jaén. Hombre, buena temporada, ¿no? Para despedirte precisamente de Jaén. Sí, me fui en el mejor año de la historia de Jaén, ¿no? Como te digo, un poco más y hacemos doblete. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos aquel año? La verdad que, como te digo, eso quedará grabado en mi memoria como el mejor año de mi carrera y bueno, ahora con muchísimas ganas de seguir ganando y en Inter. Y bueno, encima, ya para terminar ese año, ya no solamente el título, las opciones que tenías, sino que además para hacerlo ya más redondo, fuiste elegido mejor cierre. Sí, también, como te digo, fue un año increíble. Por eso te digo que fue el mejor año de mi carrera. Yo también creo que en parte se lo debo a mis compañeros. Yo creo que, como ya dije en su día, ese trofeo tanto mío como de ellos, porque la verdad que dimos todo el callo, los 14 jugadores que estábamos. Y bueno, yo creo que, como te digo, es el premio al trabajo de todo el equipo. Eso quizás te abrió un poco las puertas, ¿no?, para fichar por Barça. ¿Qué significó para ti fichar por el equipo azulgrano? Pues es un sueño hecho realidad. Siempre que, desde pequeñito, cuando empiezas, sueñas. Porque ni te lo imaginas que puede llegar todo un Barça. Y bueno, yo creo que tuvo que haber algo, creo yo, ¿no? El mejor cierre ya se te fijan un poquito más los grandes, como digamos, los equipos grandes. Y bueno, la verdad que cuando me llamó el Barça no dudé ni un segundo. Y bueno, como te digo, un sueño hecho realidad. Sí, porque además ese año también tuviste esas ofertas de Italia, ¿no?, para irte. Pues sí, fue algo curioso porque yo ya en enero-febrero firmé con el Maritime para irme a Italia. Y bueno, yo iba de la mano de Miki, el técnico de España de aquí. Y bueno, él no sé por qué, pero no continúa allí. Y bueno, ya lo mío se rompió y a raíz de ahí vino la final de Copa Rey. Y bueno, después, pues, me llamó Andreu y bueno, como te digo, fue fácil llegar a un acuerdo. O sea, que es como se suele decir, ¿no?, que se cerró una puerta, pero se te abrió una ventana. No, se te abrió una ventana. Sí, sí, se me abrió un cocherón, se me abrió un cocherón, la verdad. ¿Qué destacarías de tu edad con Barça? Pues todo lo que he vivido. La verdad que cuando llegué allí, cuando estaba en ese club de unas dimensiones, vamos, increíbles. Lo que es instalaciones como club, tú, luego los compañeros, el día a día que vives allí. Es como hasta una pompa. Yo cada día lo he disfrutado al máximo y bueno, me quedo con los compañeros y algún amigo que otro que dejé allí. Bueno, y volviendo ya otra vez al presente, este año no sé si será un poco más especial porque te vas a enfrentar a tu hermano. Pues sí, la verdad que ya llevamos nueve años así la última vez que nos enfrentamos, que él estaba en segunda vez yo en segunda, en Copa del Rey. Y bueno, siempre es bonito enfrentarme a mi hermano y más en la mejor liga del mundo. Desde chiquititos hemos estado con un balón de bajo el brazo y mira, quién me iba a decir que iba a llegar esto. La verdad que será un día inolvidable y muy bonito. Bueno, pero según nos han dicho, claro, estabais con el balón todo el rato, llegabais del colegio, comíais rápido para ir a jugar, pero es que hasta pintabais las porterías en las paredes del patio, puede ser. Sí, también, cogíamos de los árboles hojas y vamos, ya ves tú mi madre, teníamos la puerta en el porche, pues una valla allí blanca y la poníamos, imagínate, cuando salía pues otra vez a pintar, allí estaba encalando cada día y medio, encalaba la, vamos, lo teníamos frito. La verdad que era, vamos, todo el día con un balón. Es que íbamos a comprar y íbamos con un balón, lo que no se ve hoy en día, por desgracia. Bueno, pero eso ha salido bien, ¿no? Tanto entreno callejero. Sí, yo la verdad que me acuerdo de mis profesores que en su día me decían, deja ya el balón que eso no te va a dar nada, que no te va a dar de comer, mi madre igual. Y mira, tú por dónde, me acuerdo mucho de los profesores, me gustaría verlos y decírselo. Ellos decís, seguro. Pues mira, mira dónde he llegado, ¿no? Me gustaría verlos y decírselo. Oye, quien también tiene que estar, bueno, es decir, contentas ahora de veros son las vecinas, ¿no? Que me han dicho que cuando llegabais con el balón estaban ya, vamos, artítate vosotros. La verdad que ya cada vez, cada vez que me acuerdo de ella, un poquito nostalgia, ¿no? Porque eran personas mayores y ya casi ninguna queda, no está viva. Y la verdad que era una, para ella era un horror, porque era la hora de la siesta, a las tres y media de la tarde, allí, pum, pum, pegando. Y la verdad que ahora entro en razón. Antes decías, madre mía, qué gruñona, pero, pero llevaba en razón, ¿eh? Y muchos balones nos han quitado y hemos perdido como, como mucho, vamos. Bueno, pero al final tantas trastadas, oye, mira. Sí, la verdad que, que además los recuerdos, son recuerdos muy bonitos, todas las trastadas con un balón y, y como, como bien dices, nos ha servido para mí, para llegar donde estamos. Los dos jugaréis en la liga, él lo hará en Córdoba. ¿Te gustaría a ti algún día jugar en Córdoba? Bueno, yo no te voy a negar, ¿no? Mi ciudad, mi, mi hermano, si tuviese mi hermano, pues sería algo, algo más, ¿no? Sería muy bonito jugar en mi ciudad con mi gente, con, como te digo, con mi hermano. La verdad que, que lo he pensado, pero no, no lo veo. No sé por qué, pero sería muy, muy bonito. ¿Y por qué no lo ves? Si puedes saber. No sé, no sé, no sé por qué, no te sabría contestar, pero, pero lo he pensado más de una vez y, como que no me lo, no me lo imagino, no sé. Estaría, vamos, estaría la bomba. Claro, te voy a decir, sería muy bonito, ¿no? Dos hermanos de Córdoba jugando en el Córdoba. Sí, como Manu Leal y David Leal. En su caso están los dos ahí. Y yo, la verdad, que llevo diez años sin jugar con mi hermano en el mismo equipo y sería algo, pues, espectacular. Bueno, tú no lo ves, pero, oye, nunca, nunca se sabe, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Yo el día de mañana no sé dónde, lo que sí te puedo decir es que me encantaría, ¿por qué no? Sí, además, hablando de jugar en el Córdoba o que no te ves, pero lo que sí que es cierto es que aquello es una cantera. No, no me, no me veo con, en el Córdoba no, no me veo con mi hermano los dos juntos, no sé por qué. No, ah, vale, no te ves. Vale, pensaba que decías que no te ibas jugando en el Córdoba, digo. No, no. Sí, yo también había entendido eso, que era un... Era con mi hermano, compartí vestuario como que, que no sé por qué, pero no sé, no sé. Llevará, lleva tantos años por Italia, por ahí, yo que sé, no sé. Que no, no te lo imaginan, ¿no? No me lo imagino, no sé, ojalá, ojalá pase alguna vez. Oye, pues, entonces, ahora ya sí, si pasa y encima en el Córdoba... Sí, pues, la verdad que sería súper bonito. Y para mi familia, pues, creo yo que sería especial también. Una locura. Bonito, sí. Pues, fíjate, después de correr tantas calles con el balón, ahora ya por fin lo hacéis juntos, pero en una pista y en el mismo equipo. Sí, sí, bueno, y también el pueblo, que el pueblo es chiquitito y estaría también encantado. Yo creo que de momento no es como... Iría a Vista Alegre. ¿Cómo? Que yo creo que todo el pueblo iría a Vista Alegre. Sí, sí, la verdad que cuando voy por el pueblo me lo dice mucha gente. Vente para Córdoba allí con tu hermano, esto, lo otro, y la verdad que iría a un autobús todos los partidos seguro. Porque encima Córdoba, ya no solamente la ciudad, sino lo que es toda la provincia de Córdoba, es muy aficionada a futbol sala. Bueno, se ve en los jugadores cordobeses que hay, pero como afición... Sí, sí, la verdad que yo creo que lo están demostrando ya. Este año en primera división ha sido una pasada. Allí iba a jugar y el vello de punta. Allí cantando el himno a capela, eso era una cosa espectacular. Y bueno, yo como Córdoba es la verdad que súper orgulloso de ver eso. Yo te iba a decir que bueno, de momento nos tendremos que conformar con estos Inter, Córdoba y al revés. Pues sí, este año tocará sí, este año tocará defenderlo y bueno, ya cuando se vaya acercando la hora del partido, ya le diré cuatro cosas para que no haya pelea. Para que no se pase, ¿no? Para que no sea dentro de la pista nada raro. Oye, ahora que acaba de salir el calendario, ¿habéis podido hablar? Decir, oye, mira, que este día nos vamos a enfrentar, o vienes o voy. Él seguro que ya sabe el día, si no tengo un WhatsApp por ahí. Él seguro que ya sabe el día que nos enfrentamos y bueno, seguramente ahora después lo hablemos, seguro, con mis padres y él también. Si llega el día y puede ir público, yo creo que el pueblo también está buscando ya el calendario para ir para allá. Sí, sí, estoy seguro que sí. Yo, la verdad que mi pueblo siempre se ha volcado tanto conmigo como con los demás deportistas que estamos jugando y estoy seguro de que si puede van hasta, vamos. Esperemos a ver eso, sobre todo si se puede entrar público o no, porque tal y como está la cosa. Es una pena, estás jugando lo amistoso y quiera o no, no estás como cuando hay gente es de otra manera, se vive mucho más, mucho más en tensión y súper, mucho más bonito que sin público muy, muy frío. Y cuando ves, por ejemplo, que hay otros amistosos, claro, como ahora depende todo de las comunidades, que hay otros amistosos como el, por ejemplo, el de Oparrulo o Palma, con afición, dices, y yo me toca, a mí me toca jugar y sin nadie. Sí, es por zona, es lo malo. Yo creo que Madrid está un poco jodida para ese tema. Yo creo que aquí gente va a entrar poca y, pero bueno, como digo, es lo que hay, hay que amoldarse y ojalá pase lo más rápido posible esta pandemia, que es lo importante, la salud. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Vamos a hacer ahora una batería de preguntas, más cortitas. Primero, una sobre fútbol sala. Te vamos a pedir un quinteto con jugadores que hayas, o sea, con compañeros que hayas jugado. Compañeros, excompañeros. Vale, ¿ya? Sí, sí. Sí, cuando quieras. ¿Te puedo poner dos por posición en alguna? Bueno, venga. Por ser tú, va. Porterías, Dida Juanjo. Cierre de Mauricio. Pondría Adolfo. Pondría... Fue más pillado. Es que seguro que me ha dejado alguno que... Pondría también a Ferrado de Pivo. Y... Diego Zufo o Pito. Quien quiera, no se van a empadar, yo creo. No, yo simplemente lo perdona. Bueno, pues dejad... Tengo mucho, tengo mucho. Alan Brandi también me gusta mucho. Es que, si te digo... Que no veas, que compañeros has tenido, ¿eh? Sí, sí. Pero si tengo que ir a uno de los que he jugado y compartido, Mauricio, sin duda. Eso te íbamos a preguntar. ¿Un compañero con el que te quedes más allá de las pistas? Ah, bueno, entre fuera y dentro, ¿quieres decir? Sí, un compañero que te haya marcado. Dida o Campoy también. Dida. Sí. He compartido cuatro años con él, la verdad que viví con Allenheim también, Campoy también. Sí, tuviese que decir, pues, a ellos. Y Murga, Jesús Murga, que se me olvidaba. Que está por ahí por Italia. Gran amigo mío, Jesús. Tenemos también por ahí una entrevista con el pendiente, a ver si un día se anima y se pasa por aquí también. Ya dais recuerdos míos, verás cómo os dirá algo. Bueno, ¿y un entrenador? Dani Rodríguez, sin duda. Yo creo que esta respuesta me la sabía ya, pero vamos. Todos jugadores. No teníamos muchos jugadores, lo tiene claro, ¿eh? Sí, yo, como te digo, fueron mis mejores años. La verdad que he tenido suerte de tener buenos entrenadores, pero yo creo que Dani fue el que me sacó el mejor rendimiento y para mí es el mejor. Bueno, sin duda, pero... Creo que es un maestro, ¿eh? Para pulir y para sacar la mejor versión de los jugadores. Yo creo que, en mi opinión, creo que no hay otro como él, es increíble. Es que lo demuestran año tras año en Aé. Se van seis, vienen seis y sigue llegando a finales. Y ha ganado dos Copas de España en cinco años. Y yo creo que eso la gente no es consciente de hoy en día lo que está haciendo Dani Rodríguez en el Aé. Que sí, que de atrás está una directiva que hace muchísimo trabajo, todo bien, hay buen equipo. Porque malo no hay. Pero Dani yo creo que es el cabecita ahí que le saca todo lo mejor. Y yo creo que Dani va de la mano del Jaén. Y por bien del Jaén que no lo suelten nunca. No lo suelten nunca. Es el mejor. ¿Un pabellón? Un pabellón, pero ya por todo, no por bonito, ni por... No, que signifique para ti. Salobreja. ¿Lo tienes claro de todo? Sí. ¿Tu mejor momento en el fútbol sala? Levantando la copa en Wisin. ¿Y el peor? Tuve también la suerte de levantarla yo. Y quiera o no, eso marca un poquito más también. ¿Te la hace más especiales? El peor fue cuando me operé del cruzado. La lesión es no la peor cara de cualquier deportista. La lesión del cruzado anterior que fue durísima, la verdad. Y la última, ¿tienes alguna superstición a la hora de saltar a la pista? Pues, bueno, cuando me visto siempre empiezo por el pie derecho. Y cuando salto a pista entro con el pie derecho y me saltivo. Lo demás, poco más. Suficiente, ¿no? Sí. Y bueno, pienso en mi abuelo. Siempre cuando antes de empezar. Bueno, ahora vamos a pasar a otras preguntas, también cortitas. Pero ya no tiene nada que ver con el fútbol sala. Vale, vale. Esta es la que me da miedo ya. No, no te preocupes, es muy fácil, por Dios. ¿Un libro? Un libro, pues hace poco me leí uno de Pep Guardiola, del Manchester City, y me gustó mucho. No he leído mucho para que te engañas, pero ese me gustó mucho. ¿Una película? Gladiator. Muy buena, ¿eh? Y para motivarte con la banda sonora ya. Muy, muy top. Para mí es la número uno. ¿Una serie? Juego de Tronos. Yo creo que es la más repetida, ¿eh? Junto con la Casa de Papel. Juego de Tronos y Braking Bars. Bueno, una diferente. Juego de Tronos y Braking Bars. ¿Una canción o un cantante, un grupo? No soy de... Escucho todo. No tengo ningún favorito de música. Un poco se escucha mucha música. ¿Hay alguna con la que te motives más? No sé. ¿Cuando hay un partido, por ejemplo? Pues no. No suelo ir con casco ni nada. Voy tranquilo. Voy pensando en mis cosas y no llevo música. ¿Y un destino para perderte? Mi pueblo. ¿Y mejor que el pueblo? Mi pueblo, la verdad que lo he hecho muchísimo menos. Es a diario y es muy chiquitito, pero a mí me da la vida hasta allí. Sí, pero son los mejores al final, ¿eh? Sí, sí. Yo, la gente habla mucho de pueblos, que si yo como en el pueblo no estoy en ningún sitio. Y mira que estamos siempre los mismos, nos vemos los mismos siempre todos los días, pero es lo que me da vida. Eso me da mi vida. ¿Has podido ir este verano con el tema del COVID? Sí, sí he estado... Fui entre... Iba al pueblo y a Granada, que tengo mi pareja. Y la verdad que sí, que he tenido suerte de estar allí bastante. Y bueno, ahora al estar en Madrid, que estoy a tres horas y media o así, y cuando puedo me escapo y veo a la familia y a los demás amigos y todos. No vuelvas por las calles con un balón, ¿eh? No, no, ahora la verdad que como me dedico diario a mi trabajo, lo ves de otra manera, pero de pequeñito era una locura. Y zapatillas, me acuerdo de las zapatillas que mi madre las tenía fritas. Rota siempre, seguro. Rota, iba a la tienda de corte, ya me compraba las del cajón, de las que había de... Para que las rompas mañana, pues las peores. Exacto, las del cajón me cago. ¿Y un hobby que tengas? Pues jugar a la Play o ver series. Eso también es repetida, ¿eh? Lo de la Play. Sí, la Play le pego de vez en cuando a un poquito al FIFA. Ah, bueno, digo, como diga, ya al Fortnite ya, creo que cierro. No, no, al Fortnite está todo el mundo enganchado, la verdad, pero no me atrae. Al FIFA, ¿algún equipo que te cojas? Bueno, bueno, el Barça, el Sevilla, me tiran esos equipitos. Hombre, te voy a decir, te coge buenos equipos, ¿eh? Sí, en Sevilla me gusta mucho. Y bueno, ¿un plato? Pasta siempre. Como si tuvieras ido a Italia, imagínate, te vuelves loco ya. Sí, la verdad que con la pastita y el risotto y eso me vuelve loco. ¿Y se ha traído tu hermana alguna receta? ¿Qué se va a traer? No, bueno, si se la ha traído, se la hará para él, porque a mí no me ha hecho nada. A mí no me, yo no he probado ninguna receta italiana. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por atendernos una vez más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotras por acordaros de mí. Y bueno, aquí estoy a vuestra disposición. Y que vaya muy bien esta temporada y, oye, a levantar los máximos títulos posibles. Muchísimas gracias. Por eso hemos venido a este grandísimo club. ¡Gracias!